Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Por qué nos hemos desconectado tanto del placer? ¿O es que quizás nunca conectamos realmente con él? ¿Seguimos pensando que para conseguir nuestro máximo placer, sí o sí tenemos que estar en pareja? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Rayón y hoy vamos a hablar del placer, del deseo, del cuerpo, de la respiración, con Andrea Aguilar, terapeuta española experta en empoderamiento sexual femenino. Andrea, querida, qué gusto tenerte aquí en este programa. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Feliz de estar aquí. Vamos a aprender mucho de tu mano y de tu experiencia, además. Quisiera justo, Andrea, empezar por ahí. Por esa primera pregunta que ponía en la introducción, ¿por qué nos hemos desconectado tanto del placer? Tú, que trabajas con mujeres, que haces terapia, ¿qué encuentras ahí? ¿Por qué nos hemos distanciado, separado? ¿Qué ideas rondan nuestra idea del placer, que nos ha desconectado tanto de ahí? Claro, cuando tú preguntas qué es lo que nos ha desconectado, es como si hiciera un tiempito y hubiéramos estado desconectadísimas y de repente nos hemos desconectado. Pero lo cierto es que venimos de generaciones y generaciones donde el placer de la mujer, que yo trabajo para mujeres concretamente, ha estado completamente olvidados. Por generaciones, por décadas, por siglos quizás, o sea, lo podemos llevar de hecho bastante, muy lejos, el placer de la mujer no entraba en el juego. El único rol de la mujer era maternar, dar placer al hombre, ser atractiva para el hombre, pero era muy objeto de uso y de deseo. Entonces, en esa ecuación, el placer o la satisfacción de la mujer no estaba. Y eso no ha estado. Nuestras madres, abuelas, bisabuelas, si vamos hacia atrás, cuántas oportunidades tuvieron ellas de plantearse cuál era su satisfacción sexual. Entonces, esto es algo que ahora por fin nos estamos conectando con ello, con una sabiduría que está en nuestro cuerpo y que socialmente estamos en un momento en el que tú y yo estamos aquí charlando de esto y de que hay mucha información que se está empezando a difundir más y más y más. Y estamos en un momento muy dulce para esto, porque tenemos la posibilidad de reconectar, de tener información, de compartir. Entonces, yo creo que es algo precioso lo que está ocurriendo. De acuerdo. Sí, es verdad. Es un momento histórico, ¿no? Como que justo lo planteaba en la introducción. Quizás es que nunca conectamos, nunca tuvimos el permiso al menos de hablarlo, de hacerlo público y de compartir lo que nos pasaba, ¿no? Por eso me parece tan importante tenerte aquí, porque creo que estas charlas pues abren espacio, ¿no? Porque qué maravilla, una vida con más placer, ¿no? André, cuéntame un poco cómo ha sido tu propio viaje, porque yo siento que desde tu propia experiencia, nuestra audiencia puede conectar con lo que te ha pasado, con lo que has vivido y cómo has llegado a este saber que ahora extrapolas a más mujeres. Claro. Yo me dedico a esto sin haberlo jamás planteado hace muchos años. A mí lo que me ocurría es que yo no podía tener orgasmos de ninguna manera. Es decir, ni con mi pareja con quien estábamos enamoradísimos y teníamos muy buena, ¿sí? Como muy buena atracción, pero mi cuerpo no se liberaba ni con vibradores, ni yo sola, ni de ninguna manera, ¿sí? Entonces mi cuerpo estaba ahí como había una especie de contracción, que es algo muy inconsciente, pero que está ahí. Entonces yo me pasé muchos años intentando solucionarlo, sintiéndome que como mujer estaba, no sé, como si estuviera, como si fuera fallida, como si algo no funcionara en mí bien. Es una sensación que tienen muchas mujeres cuando no llegan al orgasmo tan, ¿no? Que tanto nos han dicho que hemos de llegar. Claro. Y con mucha frustración y con, sí, con un... Aunque yo de cara afuera pues era una mujer súper independiente y siempre he sido muy habladora y siempre he sido muy todo como mujer y como mujer sexual tenía una inseguridad enorme, ¿sí? Qué fuerte. Entonces... Y una deuda contigo misma, seguro, ¿no? Como una cosa como de, quiero estar ahí también. Claro. Y cuál es el problema, qué es lo que está mal en mí, por qué yo no. Y también parece que como que para todo el mundo parecía que era todo muy fácil y para mí no. Y entonces como también muy vivido muy en silencio, porque no son cosas de las que se hable muy a menudo, ¿no? Como que una se siente errónea y se siente sola y, claro, queremos pertenecer y queremos ser normales y queremos... Sí, entonces... Además de eso, me habían dicho cosas como... Y claro que soy una eterna insatisfecha. Qué fuerte. Es como que no estoy sabiendo gozarme lo que sí hay. Y claro, eso es muy injusto. Esto es un poco violento porque, por supuesto, yo disfrutaba de todo lo que había, pero pasaban los años y el cuerpo sabe que hay algo que nos está liberando. Entonces, que yo estuviera en busca de que mi cuerpo se pudiera soltar no era un tema de insatisfacción. O sea, no hay que centrarlo todo en el orgasmo, para nada. Pero cuando te sabes orgásmica, cuando eso no está ocurriendo, por supuesto que tu cuerpo lo está queriendo porque... Claro. ¿Y qué empieza a pasar contigo entonces? Un poco ves esta realidad y dices, la quiero cambiar. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, yo me pasé muchos años irme a varias sexólogas. Realmente lo que me decían no me funcionaba. También tiré la toalla por el medio. Claro. Y luego entré en contacto con el mundo del tantra. El tantra es todo una vida espiritual enorme. Pero sí que la parte del tantra de la sexualidad, sí, aplicada a... Aplicada a mí, a mí como me transformó, en el sentido de que está basado en ir a la respiración e ir a sentir en el cuerpo. Entonces, como que sintiendo como si hubiera ido toda la vida caminando solo de cuello para arriba sin sentirme el cuerpo. Qué fuerte. Y fue toda, fue una revolución, fue un proceso lento porque me pasé casi dos años respirando y haciendo tantra y finalmente mi cuerpo se abrió. Y cuando se abrió, se empezó a abrir más y más y más. Y entonces yo me hice, o sea, viacé por todo el mundo, he estado en retiros con maestros de tantra y taoísmo en el mundo, pero no lo hice para dedicarme hoy a esto. Lo hice porque me parecía increíble. Claro. Porque yo era la que nunca he tenido un orgasmo, la que le mendigaba a la vida, me das un orgasmito, por favor, solo para ser normal. De repente, mi cuerpo era una fuente súper inagotable de placer. Y esta, en la mujer, en ser multiorgásmica es algo absolutamente natural. Solo cuando sacamos las barreras que no nos lo permiten, nuestro cuerpo de forma natural es muy multiorgásmico. Entonces, claro, venía de donde venía, entonces me fascinó. Y luego pasaron los años y había una voz que me decía que lo tenía que llevar a otras mujeres. Y digo, pero ¿cómo yo? Y bueno, al final lo hice y aquí estoy. Y es maravilloso porque es un compartir desde un lugar de que... Desde la experiencia. Todas somos, todos somos multiorgásmicas, que todas tenemos acceso a más placer del que nos han contado. A más placer. Yo también tengo más placer por experimentar. O sea, es algo como muy infinito, que sea como un juego explorarlo. Y no como algo a conseguir para ser validadas como amantes. Algo así muy winisero, muy precioso. Y ahora me dedico a esto. Así que así de bien me lo pienso ahora. Esto claramente es un espacio muy contenido. Digo, aquí no vamos a adentrarnos enteramente en el tantra y en lo que aprendiste. Pero en tus terapias, André querida, ¿qué fuiste encontrando? Es decir, en tu contacto con otras mujeres, ¿cuáles por ejemplo son esas barreras constantes que encuentras? ¿Qué ideas, qué tabúes, qué vergüenzas has ido encontrando que tú dirías, deberíamos sistemáticamente como mujeres quitarnos esta cosa de encima, ¿no? ¿Qué has ido encontrando en este Jordi como terapeuta también? Es que me estás hablando y me han venido varias cosas. Pero has dicho la palabra vergüenza. Y la palabra vergüenza está, ¿sí? La culpa, la vergüenza de nuestros deseos, de lo que nos gusta y el querer encajar en lo que se supone que se espera de nosotras, ¿sí? Entonces hay una vergüenza muy grande hacia nuestro propio instinto, hacia nuestro movimiento, hacia nuestro deseo. Y ahí uno se ve más practicante religioso o menos, porque ni en mi familia lo era. Venimos en una sociedad donde la religión está ahí. Claro. O sea, hay que ser casta y pura para ser buena mujer, ¿sí? Pero en la cama has de ser salvajemente como en las películas porno. Entonces ahí hay como una contradicción interna que es como, ¿cómo hago para hacer todo esto, sí? Claro. Entonces todo esto hemos de ir borrándolo de nuestra programación. Porque la sexualidad es natural, es sana, el placer es sano. Bueno, o sea, hablamos del sexo que, o tener sexo como hacer guarradas, como, sí, como le ponemos la palabra suciedad muchas veces alrededor. Hacer el amor, estamos hablando de hacer el amor, estamos hablando de conectar con otra alma, estamos hablando de conectar alma con alma, estamos hablando de unirnos en amor. Porque lo que se comparte es la energía del amor, más allá del enamoramiento que haya con esa pareja, si es de una noche o estáis unidos para siempre, ¿sí? Entonces, si quitar, borrar todos estos programas que nos han metido sobre la vergüenza, sobre la culpa, sobre la suciedad en el sexo, ¿sí? Porque eso nos mina nuestra autoestima. Hay un cambio, o sea, cuando dices, ¿cómo desmonto esta vergüenza? Y además creo que hay una vergüenza también que yo añadiría y es la vergüenza con tu propio cuerpo. Porque las mujeres sufrimos profundamente el cuerpo y somos muy conscientes y pensamos que todos nos vemos como en las pelis, ¿no? O sea, cuando hablas de desmontar esa vergüenza, ¿qué te sirvió, André? ¿Qué pensaste? ¿Qué te ayudó a ir diciendo, ¿por qué tengo estas ideas? O, ¿qué ideas tengo? Porque por ahí nos sabemos súper liberales y decimos, va, pero va, qué vergüenza. Y luego, si quizás nos quedamos calladas pensando un poco y haciendo cosas que quizás tú hiciste, nos demos cuenta de que sí, de que hay vergüenza en el acto cuando lo hacemos o cuando lo deseamos. Claro, claro. Es que, es que, esta, la vergüenza, yo creo que es algo que hemos de ir como limpiando y borrando capa a capa. Ok. ¿Sí? Si yo entro dentro de mí, todavía me quedan muchas capas de ventas. Claro, claro. Entonces, este programa, o sea, esto que estamos grabando aquí ahora, que es hablar con apertura, o los vídeos que yo comparto en Instagram, que a veces son, sí, yo he compartido un vídeo de, tengo una recopilación de imágenes de vulvas reales de, en Instagram, en 24 horas me habían enviado mil vulvas de mujeres. Wow. Hay muchas ganas de soltar esta vergüenza. O sea, imagínate que yo pedí imágenes de vulvas porque quería hacer una recopilación y en 48 horas lo cerré porque yo no podía digerir tanta imagen. O sea, tengo, sí, entonces tengo un vídeo que dura 15 minutos de imágenes de vulvas. Ver ese vídeo, estar aquí hablando nosotras, es, es el, simplemente el hecho de estar haciendo esto ya, ya normaliza. Entonces, dices, ah, que no tengo que tener vergüenza o yo no tenía orgasmos. Alguien me escucha y dice, ah, yo no tengo, ah, o sea, que eso es algo que le pasa. De lo que puedo hablar, claro. Me pasa mucha gente. Ah, entonces puedo pedir ayuda por esto, no lo tengo que vivir en silencio, como que me pasa algo raro. A mí, o sea, mil cosas. Entonces, estar aquí hablándolo ayuda. Cada vez más mujeres que van a talleres, que hacen cursos, como los espacios que yo ofrezco y que eso lo comparten con sus amigas, porque esto es como muy exponencial e imparable. Espectacular. Esto no hay quien lo pago, no lo pueden parar. Y yo creo que esto, y luego, cada una consigo misma un compromiso, ¿sí? Yo recuerdo unos talleres que había hecho hace mil años al principio, donde nos estaban proponiendo desnudarnos y yo era como, o sea, yo lo que quiero es tener orgasmos, ¿para qué me quiero desnudar? O sea, yo quiero, o sea, porque esto es algo como muy íntimo. O sea, yo no necesito que nadie me vea, ni quiero ver a nadie, por cierto. Y yo ahí con mi camiseta, ¿sabes? Esas camisetas horribles, grandotas, así. Tapándote. Y yo con mi camiseta, porque obviamente yo no tenía una apertura, ¿no? Yo venía de un lugar. Y ahora, para mí, los cuerpos desnudos es como tú vas a un taller y generas un espacio seguro donde alguien puede desnudarse y sentir la naturaleza y normalidad de tu cuerpo sin que nadie quiera nada sexual contigo. Y eso también va liberando, va liberando. Y todo va al duerán. Así que lo estamos haciendo entre todas. Espectacular. Hay dos cosas que mencionas que me parecen muy interesantes, Andri. Uno, ver, ver la vulva, ¿no? Vernos, empezar a entender cómo es nuestro cuerpo. Verlo sin vergüenza, sin miedo, verlo, ¿no? Y lo otro es esta exposición del cuerpo, porque siento que eso que estás trayendo como una idea de pudiéramos vivir mejor el cuerpo. O sea, es que como si hubiera ido un paso antes de sentir orgado, es vamos al cuerpo, vamos a sentirnos, vamos a habitarnos como con confianza, con naturalidad, ¿no? Me parece lindo porque quizás ahí también hay como un camino, ¿no? De, ok, ok, no quieres irte ya al taller. Bueno, empieza por, no sé, quizás verte en el espejo de otras maneras. Sí. Mira, hay algo que dices que es total, ¿no? Como lo de vernos. Y yo hice esta recopilación de vulvas porque es que como muchos, si te has mirado, has visto la tuya. No sé si tienes relaciones con otras mujeres, pero si tienes relaciones normalmente con hombres... Es verdad. Y muchas veces no has visto ni la de tu hermana ni la de tu madre, que es la que te ha traído al mundo. Como debería ser algo tan natural, como así, como que es del cuerpo del que vienes. Entonces, claro, y esto lo digo para mi madre yo, si le digo esto, me voy a paseo, ¿sí? O sea, ya mi familia pobre ya ha tenido bastante con que yo me esté dedicando a esto. Pero está bien, es ir abriendo espacios. Entonces, yo hice esta recopilación para ver más porque luego hay una sensación de que la mía no es normal, de la que es que todas son más oscuras. Igual que la palma de la mano es más clarita, que en la parte de arriba las vulvas son más oscuras. Entonces, bueno, sobre todo en países latinoamericanos una cantidad de vulvoplastias por una cuestión estética de imagen que es horrible, porque las cicatrices, las cicatrices tensan la piel y nuestra vulva es tejido eréctil. O sea, igual que el pene se pone erecto porque la sangre baja y hace que se ponga erecto, que sea más grande, nuestros labios de la vulva también se ponen erectos. También se hincha. Nosotras nos hinchamos y nos ponemos jugosas y nos llenamos de aguas. Entonces, claro, que vayamos a ir a hacer una cirugía por algo estético, digo, no, 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 es que lo que hemos de ver es la variedad que hay y lo normal. Pero de lo que has dicho hay otra cosa que te pido. Es que va con el nombre del programa, ¿no? Sí. Que es el sentir. Sí, porque aquí está una de las grandes claves. Es decir, queremos sentir más placer, queremos sentir más placer, pero si una mujer me dice yo quiero sentir más placer, significa que quieres sentir más. Y sentir más significa de todo. Sea placer o sea algo más incómodo que hay ahí, pendiente de poderse expresar para que luego puedas sentir todo el extraño. Pero a veces lo que queremos es no sentir todo lo incómodo que hay en el cuerpo, pero queremos que alguien nos diga qué botón tengo que tocar para estar en éxtasis total. Y claro, esto no funciona así porque el cuerpo necesita expresar su verdad. Entonces, tú estás siendo penetrada sin ganas. Si no te está apeteciendo, si no estás respirando, si no estás viva en tu cuerpo, pues si aquello no está siendo nutritivo para ti, no puedes, o sea, si te pones a respirar y a sentir, lo primero que vas a sentir es una incomodidad, una, sí, entonces a lo mejor muchas veces una tristeza. No, yo tengo un vídeo que tenía cientos de comentarios que lo llamé en diantorgasmo. O sea, cuando estás haciendo el amor, guau, y de repente te viene llorar. Y no es que estén haciendo nada malo, ni siquiera tienes que estar llorando nada en concreto. Son emociones que en nuestro cuerpo lo conviertes en un llantorgasmo y lo dejas salir. Después de ese llanto viene una risa, viene éxtasis, o te quedas descansando, todo está bien. Lo que no podemos hacer es no permitir que ninguna emoción esté saliendo y querer tener éxtasis total. O sea, hemos de aprender a sentir lo que hay en nuestro cuerpo. Y obviamente mi cuerpo, que estaba inconscientemente muy, muy cerrado, antes de poder abrirse a todo este placer, que para mí ahora es muy natural, antes tuve que sacar mucha rabia, mucho enfado, mucha frustración, mucha tristeza, sí. Entonces es como que eso lo liberas y entonces cuando liberamos el cuerpo de forma natural, porque nuestros cuerpos están diseñados para sentir placer de forma natural, pero hay que permitirnos sentirlo todo. Claro, divino. De hecho tú hablas mucho de este camino de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, que es algo de lo que se habla, pero como que es a través de la vulnerabilidad, es a través de saberme sensible, de saberme tocable, vulnerable, transformable por el entorno, ¿no? Porque a veces, y aquí me dirás tú que te has encontrado en terapia, siento que hemos construido también una idea, André, querida, de mujeres fuertísimas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estuve muy enfocada en mi vida laboral, ¿no? Y creé sobre mí como, eres sí sobre mí, una idea de mujer independiente, fuerte, capaz, autónoma. Y siento, lamentablemente, que esa idea a veces me restringió abrirme a sentirme vulnerable, porque pensaba que eso no era poder, porque pensaba que ahí perdía mi posibilidad de estar en el mundo, ¿no? Cuando en realidad, a través de este propio podcast, he ido encontrando que es en la vulnerabilidad en donde también encuentro mi gran poder, ¿no? Y ahí creo que, pues eso, que con tu experiencia es como abrirse al sentir nos permite volvernos poderosas en un sentido muy amplio. Totalmente. Abrirnos, es que lo has dicho muy bien, y abrirnos al sentir, y abrirnos a, o sea, desde un lugar de rendición, desde un lugar de soltar el control, porque lo que más queremos es soltar el control, ¿sí? Y esa otra manera de funcionar, mucho más yang, mucho más masculina, hay un control, porque hay una dirección, hay un hacer, ¿sí? Entonces, cuando sueltas y cuando te dejas que tu cuerpo esté más receptivo y sentir lo que hay ahí, sentir cuál es la verdad, ahí es donde estás, ¿sí? Ahí es donde nos abrimos. Hay una cosa que es muy importante, para que eso ocurra, tienes que sentir que tu cuerpo es un lugar seguro, ¿sí? Tienes que sentir que la persona con la que estás es un espacio seguro, donde abrirte, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque no nos han enseñado mucho a... Es como que parece que nos tienen que pasar cosas, pero no puedes pretender entregarte y soltar el control si estás con alguien con quien no te sientes emocionalmente segura, por ejemplo. Claro. O con quien, obviamente, si no te sientes físicamente segura, tu cuerpo está en alerta. Claro. Pero vamos a decir que estás en una habitación, en una cama, tranquilamente, pero si emocionalmente no te sientes segura, no te sientes respetada, no te sientes así, ahí tu cuerpo no se va a abrir. Y si no abrimos lo emocional, lo de abajo, nuestro polo positivo está en los pechos, en el corazón. Si no nos abrimos de aquí, el polo negativo, que es nuestra vagina, que es receptiva, no se abre al placer. ¡Qué fuerte! Entonces, nosotras podemos ser penetradas, podemos tener sexo, pero no está realmente conectado con un placer, a no ser que nos estemos como abriendo. Y sintiendo, entonces, seguridad. Ay, André, ¿cómo construimos seguridad, sobre todo entre nosotros mismas, con nuestro cuerpo? Porque hay algo muy potente de lo que tú enseñas, es que no dependo de una pareja, ¿no? Porque a veces es como, llegará la pareja ideal y que por fin me lleve a estos niveles, ¿no? Y tú lo que dices es no. O sea, habrá parejas que lo potencien, pero en realidad el camino es con mi propio cuerpo, ¿no? Y ¿cómo empezar a sentirnos más seguros en eso? ¿Cómo habitarnos y descubrir más nuestro cuerpo? Ok, entonces, de todo esto que has dicho, sí. Totalmente el placer depende de ti, ¿sí? No depende de lo que te hagan y de cómo te lo hagan. Depende de cuánto te permites tú, con lo que te hace, sentir placer. Claro. Porque si a mí me están tocando y es, ok, pues así vamos listos. Si con esto se supone que tengo que tener un orgasmo, o sea, si tu cabeza está analizando, ahí es muy difícil que se abra. Si a ti te están tocando de una manera que a lo mejor no es la más ideal del mundo para ti, y ahí tú te entregas, entras en la sensación y lo respiras y vas exagerando todo eso placentero que hayas. Como tú te puedes comer un postre y comerlo a cuatro cucharadas y ¡pum! y se acabó, que no te has enterado. O puedes coger una cucharada y decir, mmm, a ver si lo saboreo. ¡Claro! Y te lo vas exagerando y lo vas exagerando y la siguiente cucharada está todavía más buena, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál es tu actitud y cuál es tu permiso? Entonces, cuando mi cuerpo estaba cerrado, yo podía estar enamoradísima, me podían estar tocando de la mejor manera posible, pero mi cuerpo no se abría. Y ahora que mi cuerpo está bien abierto al placer, ¿sí? No depende de con quién estoy, no depende de qué día estoy, no depende de cómo me están tocando, ¿sí? Sino que yo sé que el placer está disponible para mí siempre. Entonces, te encuentras, sí, yo cuando empecé a tener orgasmos, que entonces lo había dejado con mi pareja y estaba así investigando, me acuerdo un chico que me decía, ah, bueno, esto es porque antes no me habías conocido a mí. Y yo, mira, relájate. O sea, esto ahora es porque yo he hecho esto. ¡Qué fantástico! Tú hubieras pasado por aquí y hubiera pasado lo mismo que pasaba. Entonces, el placer depende de ti. Eso sí, también depende de ti escoger con quién te vas a atacar. Ya, claro. Entonces, por favor, escoge a alguien que te encante. O sea, si cuando te están tocando o no te gusta cómo te tocan, dilo o cambia de pareja o vea lo que hay, pero es que eso también depende de ti. Claro. Entonces, el placer depende de nosotras. Y esto nos da mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. Porque nos llevamos mucho... O sea, lo poco que hemos hablado de sexualidad ha sido mucho quejándonos en lo que me hacen, lo que no me hacen, si me lo hacen bien, si no me lo hacen bien. Entonces, sí, en lugar de poner tanto el foco fuera, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que mi cuerpo se permita más placer? Y ahí, que es lo que decías antes, vivimos en una sociedad que nos ha masculinizado mucho. Sí. Entonces, que nos ha puesto, que nos felicita cada vez que conseguimos cosas. Que nos felicita. Yo, mi, 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 sí, digamos, como que... Yo soy muy masculina, así como de defectos, ¿sí? Tengo mucha energía masculina, soy una mujer de acción, voy a por las cosas, también he sido muy independiente, ¿sí? Todo eso. Lo que pasa... Y eso, hay mujeres que tienen una naturaleza mucho más jeep, mucho más femenina. Independientemente de si seamos de una manera más o de otra, que todas somos todo, la sociedad nos está premiando constantemente el ir a por los objetivos, el conseguir las cosas. Entonces, mujeres como tú o como yo, que a lo mejor eso, de naturaleza lo tenemos fácil, te centras todavía más en eso, porque lo tenemos fácil. Quien no ha hecho malabares para conseguir encajar en eso. Pero cuando vamos al placer, no se logra a base de hacer, no se logra a base de acción, se logra a base de rendirnos. Y eso no nos lo han enseñado. Y eso es muy extraño para las que además por naturaleza no lo tenemos. Entonces, esto no va de hacer, no va de conseguir, no va de lograr, va de relajarme, de abrirme, de rendirme, de soltar. Y eso es muy extraño. Porque para mí fue un reaprendizaje total. Y claro, ahora para mí, en el sexo, en el hacer el amor, es facilísimo. Es muy natural. Porque como le he dedicado muchas horas de mi vida, como que mi cuerpo ya sabe que eso es totalmente seguro. Y es como, hay una apertura total. Pero en otros ámbitos de mi vida, también me tensa. Y es como, ¿qué tengo que conseguir? Y entonces es como, relaja, relaja, que no es por ahí y que ya no sabes. Pero, sí, como que conectar con nuestra naturaleza más femenina, como mujeres que estamos en un cuerpo de mujer, nos ayuda a sentir placer más fácilmente. Y esto no quiere decir que te tienes que convertir en una estrellita de mar, en una ame, que me lo hacen todo. Y que yo, no. Tú le pones la actitud, tú le pones, sí, como cuando estás saboreando el postre, tú le pones actitud, tú le pones ganas. Tú también te acuerdas de pedir lo que te gusta o lo que no te gusta, pero estar más receptivas. Sí. Y eso es un reto para muchas de nosotras. Sí. De hecho, me parece que una herramienta, Andrés, de donde muchas podemos tratar de entrar es la respiración. Y no en vano, pues tú traes el tantra. Porque cuando, porque lo experimentas, ¿no? Cuando estás respirando y quizás en una clase de yoga, digamos que no hayas practicado jamás tantra, pero en una clase de yoga o estás haciendo pilates, ¿no? Que te hacen un poco poner la cabeza en cómo entra, cómo sale el aire y en oírte cuando estás voceando, ¿no? Oyes, oyes, oyes tu respiración. Ahí hay un camino muy bonito, pero es un camino como de entrar en el cuerpo y decirle, esto es un lugar seguro, yo te puedo, podemos estar aquí, estamos aquí en este presente. Tú has trabajado mucho con la respiración y trabajas mucho con las mujeres que acuden a ti con la respiración. Cuéntanos un poquito. Sí, y sobre todo para quien esté escuchando este podcast, ahora como que uno no se quede como con el tantra, entonces tengo que descubrir qué es el tantra. El tantra es toda una vía mística, ¿sí? Todo lo que traigo es a través del cuerpo y lo he aprendido sobre todo del tantra y del taoísmo y lo llamo sexualidad consciente porque es como que son herramientas que nos ayudan a llevar conciencia al cuerpo. Pero así como a la práctica, que te puedan ayudar en tu vida diaria, en lo sexual, en tu vida amorosa, si hay tres, el mantra, ¿sí? De las tres claves que vienen del tantra es respiración, movimiento, voz. Respiración, movimiento, voz. Respiración, movimiento, voz. Así como si uno cierra los ojos y dice respiración, movimiento, voz, para que se te grabe y así cuando estés ahí y lo necesites, alguna de las tres te viene. Y es en este orden, o sea, en la respiración. Si yo no estoy respirando, la respiración es como la gasolina para el cuerpo. Si no hay aire, ¿cómo voy a sentir? Entonces cuando estás teniendo, cuando estás haciendo el amor o cuando te estás tocando a ti misma, respira porque muchas veces estamos en apnea total. Y en apnea no sientes nada. Y también los hombres. Muchas veces hacen apnea en el momento de correrse. Y dices, para un orgasmo de tres milisegundos que tienes, por lo menos respíratelo. Porque el hombre también puede aprender a tener orgasmos expandidos de cuerpo entero. Pero para nosotras eso es de forma... Natural. Más natural. Claro. Pero, sí, bueno, eso es otro tema. Pero eso, si quieres, luego. Pero respiración, movimiento, voz. Entonces respirar... Estar respirando. Y no te falta que sea una respiración de ninguna manera concreta que te lleve a la cabeza a controlar cómo tienes que respirar sola. Tú no dejes de inhalar y exhalar. Y yo siempre digo por la boca, porque, bueno, nadie tiene orgasmos así con la boca cerrada. Normalmente estás con la boca. Entonces, como la llevo al placer, pero lo importante es que estés inhalando, exhalando. Entonces, es rápido o lento. No importa. No importa. Pero respirando. Entonces, si te ves ahí que no estás respirando, respira. Y vas a empezar a sentir cosas en tu cuerpo. No sé si placenteras o no tanto, pero lo que sea, respíralo. Hazlo grande y viene otra cosa. Y respiración, movimiento, voz. Movimiento. O sea, que tu cuerpo no esté estancado. Y movimiento no quiere decir que te tengas que poner a hacer aquí acrobacias. Entonces, quiero decir que tu cuerpo tenga un pequeño margen de maniobra. Que tenga un pequeño así, como si tu cadera pudiera hacer unos circulitos o un adelante-atrás. Y si quieres moverte a lo grande, también. Claro. Pero quiero decir, si una mujer está siendo penetrada por un hombre, está debajo, su cuerpo está estancado, y estás en apnea, y no estás respirando. Ya, no hay. O sea, apaga y vamos, no. No hay nada que hacer ahí. Y luego no me escribas por Instagram diciendo que yo no tengo orgasmos cuando mi pareja me penetra. No, claro. Si es que tu cuerpo está muertecito energéticamente. Que la energía no se puede mover, no puede circular, y tú no le estás dando aire. Y entonces, respiración, movimiento, voz. Voz. La exhalación, sacas la voz, que no es ponerte a gemir pornográficamente. Es sacar la voz. Ah, el movimiento, el sonido real, natural, real, que hay en tu cuerpo. La voz, como es vibración, hace que todo el cuerpo vibre. Y nuestro quinto chakra, nuestra garganta, está conectada con la vagina, con nuestro primer chakra. Entonces, cuando sacas la voz, la vagina se abre. Wow. Y cuando aprietas los dientes, la vagina se cierra. Ajá. Cuando te abres la garganta, está conectada con nuestro cervix, que es al final de la vagina, y que además es donde se despierta nuestra kundalini. Entonces, sacas la voz, la vagina se abre, y sí, y hay vibración en el cuerpo, hay aire circulando por tu cuerpo. Entonces, estés donde estés, cuando estás ahí, respira, muévete, o saca la voz, y algo nuevo, algo tiene que pasar. Claro. Al menos te abres. Pero esto, por lo menos, como que alguien con curiosidad diga, bueno, voy a probar. Pues ahí. Sí, de hecho, lo traigo a colación, porque leyendo un poco lo que escribes y tus videos, veía siempre una invitación al movimiento, incluso el movimiento no solo en el acto sexual, en el encuentro amoroso, sino también en el baile, o sea, como que hay algo que al movernos nos vuelve gozosas, nos vuelve a conectar, o sea, y me parecía muy lindo, porque siento que son herramientas que están ahí, es que, pues es eso, es que puedes respirar y puedes ponerte a bailar y conectar como con, ¿no? Porque hay algo del movimiento que también, digo, no solo en el momento de estar ahí nos ayuda a liberar. Claro, y mover las caderas. Ya es que. Mover nuestras caderas nos conectan directas con nuestra energía vital, o sea, nuestra energía sexual es nuestra energía vital, es nuestra fuerza de vida. O sea, venimos a través del sexo, somos quedados a través del sexo y somos paridos a través del sexo, nuestra energía sexual es energía de vida. Entonces, cuando estás bailando, no sé qué me viene a mí, cuando yo veo a alguien bailar salsa así, espectacular, sí, cuando me pongo yo ahí a bailar a mi manera más patosa, pero lo muevo y lo doy todo, te sientas enchufada a la vida, porque dejas que es energía vital moviéndose por tu cuerpo. Cuando estás en la ducha y te pones a cantar, el sacar la voz, es energía vital moviéndose por tu cuerpo, estás cantando con todo tu cuerpo, no sé lo desde la garganta, entonces es como el estar enchufadas con la vida todo el día, no solo... Divino. Eso. Lo que no puede ser es que vayamos como muertos en vida y que entonces te vayas a la cama cuando además no te queda energía porque le has dedicado la energía a todo lo que tienes que hacer y a todos los compromisos y a todo tal y cuando estás ahí medio muerta entonces toca ponerse a tener sexo y supuestamente te tiene que gustar y dices pero si no hay... Claro, no hay una chispa. Entonces se trata de como buscar el gozo también como en la vida y que nuestra energía sexual es nuestra energía creativa. O sea, todo eso, tú estás aquí creando un podcast, creando contenido, creando... Sí, y en nuestra vida diaria estamos conectadas con la creación constantemente. También cuando decimos ah, me voy a hacer esta cena, voy a preparar esta cena estás creando cuando dices voy a inventarme este podcast, ahora voy a hablar de este tema. Cuando estás... O sea, en nuestra vida diaria estamos creando constantemente, no solo escribiendo, pues pintando cuadros, claro, entonces todo es esa energía sexual, esa energía de vida. Yo qué sé, las mujeres, cuando estamos maternando, o sea, aquí hay más tántrico que un hijo que ha nacido de tu sexo al que le das amor incondicional. Tremendo. Y luego hay mujeres que dan del pecho a su hijo y se sienten culpables porque sienten placer, normal, es amor incondicional y con quién tienes una relación más sexual que con tu hijo y que has parido a través del sexo. Claro. Entonces, es como normalizar y entonces dicen no es que no estoy teniendo ganas de tener sexo con mi pareja, no, pero tú estás enchufada total, es que estás amamantando esa energía sexual por tu cuerpo total, solo que el foco durante un tiempito está puesto en otra cosa. Claro, qué lindo. no sé cómo lo has vivido, pero ¿te da el cuerpo también señales de cuándo sí y cuándo no? Es decir, entiendo que encuentras tú una energía inagotable en ti, pero hay veces que quizás no. ¿Cómo atendemos más esas señales? ¿Sabes? Porque a veces es como que me toca y eso es lo que se supone y por qué no estoy un poco más, no sé, húmeda, más, yo qué sé, más sensible. ¿Cómo empezamos a leer esas señales, André? ¿Qué ves tú? O sea, porque siento que a veces somos muy mudas ante las señales y es como que, bueno, me toca hacer esto y me toco así porque se supone que así lo tengo que hacer, ya estoy metida aquí, cuando como, no, podría decir, no, no estoy, mi cuerpo no está listo. Y esto toca esto y cómo es lo que toca y cómo es lo que se supone. Total, y mira, yo creo que lo que nos ocurre, sí, es que leemos en lugar, en lo sexual, en lugar de estar escuchando nuestro cuerpo como esta sabiduría enorme que nos está hablando y nos está diciendo por dónde es el camino, lo que hacemos es analizarlo y enfadarnos con nuestro cuerpo porque no responde de la manera que supuestamente cuando la sexualidad que nos han enseñado no es placentera, no es placentera, necesitamos aprender una nueva sexualidad y ver imágenes de una nueva sexualidad, sí, que, 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 entonces, nuestro cuerpo siempre nos está dando señales. Entonces, si a ti, los famosos preliminares, si a ti alguien te está haciendo un masaje, pero, porque supuestamente va a ayudar a que tu cuerpo se relaje y que tú luego, sí, si quieras penetrada, porque esto es lo que nos han enseñado, la sexualidad va de un pene dentro de una vagina, sí, esto es como, y ese programa lo tenemos muy metido. Entonces, si alguien te está dando un masaje, pero en lugar de estar haciéndolo con devoción y amor, de masajear tu cuerpo, de masajear tus genitales, de masajear tus pechos, si lo está haciendo con amor y devoción, sin importar lo que viene después, ¿sí? Tu cuerpo ahí seguramente se va a relajar así abierto, total, pero si te están haciendo un masajito que ni me está apeteciendo, a ver si con cinco minutos o no sé si tengo que estar aquí diez minutos, a ver si luego tú te abres, tu cuerpo lo siente y no siente ese amor, entonces lo que hace es cerrarse, ¿sí? Como las ostras que se cierran. Entonces, tu cuerpo se cierra porque esto que está ocurriendo no es lo que le apetece y tú en lugar de decir a mi cuerpo esto no le está apeteciendo, dices algo está mal en mi cuerpo. Claro. Ese es el tema porque escucharlo escuchamos todo el rato. Yo tengo, yo tengo, yo trabajo mucho con el huevo vaginal, ¿sí? Con el huevo de jade o con el huevo del mineral que cada una sienta, pero sí y hay mujeres que empiezan a, que sí, es un huevo vaginal, lo entras en tu vagina y ahí hay ejercicios, es una práctica. Fortalecer piso pélvico. Fortalece el suelo pélvico. Igual, las famosas bolas chinas son la versión de plástico, cutre plástico del huevo de jade que se llaman bolas chinas porque esto viene del taoísmo que viene de la antigua China. Claro. Solo que el huevo pues además es un mineral, ¿no? Tiene ahí toda una energía y para mí como todo un ritual ahí y ejercicios que se pueden hacer. Entonces, que yo antes de que entre en el huevo, antes de cada práctica, antes de, siempre les digo, tú pones, tú llevas el huevo a la entrada de tu vagina y le preguntas a tu cuerpo si quiere el huevo. Entonces, me acuerdo un día que me escribía una mujer que me decía, es que siempre me había dicho que sí y de repente me ha dicho que no. Y yo digo, ya, estupenda, o sea, no pasa nada. O sea, tu cuerpo no tiene que estar siempre disponible. Igual que no te apetece comer, hay una comida que a lo mejor te encanta y de repente un día no te apetece. O sea, no hay ningún problema en que tu cuerpo no quiera el huevo. El problema es cuando no lo escuchamos. Entonces, yo le dije, felicidades, ahora ya has entendido cuando tu cuerpo te dice sí y cuando tu cuerpo te dice no. Entonces, es muy importante, la próxima vez que tu cuerpo te diga no, cuando estás con otra persona o cuando te vas a ir a tocar tú o cuando estás con el huevo, sea en la intimidad contigo o en la intimidad con otra persona, eso lo tienes que respetar porque cuando el cuerpo aprende que tú le respetas se relaja muchísimo más. Claro. Lo que pasa es que nos pasamos años autoabusando de nosotras porque esto yo lo llamo autoabuso porque es como dejo que aquí vayan haciendo cuando mi cuerpo me está diciendo que no y yo soy la que lo estoy permitiendo incluso pidiendo. Qué fuerte, durísimo. Entonces, luego el cuerpo no tiene ganas de tener sexo, no hay deseo, luego tienes dolor en la vagina, en la entrada de la vagina, luego ocurren muchas cosas pero claro, el cuerpo nos ha estado hablando todo el tiempo y nosotras no lo hemos hecho mejor porque no sabíamos más pero ahora que vamos sabiendo más tenemos la oportunidad de escucharnos y de darnos lo que necesitamos y una de las cosas que yo siempre digo la buena noticia es que no hay edad para esto. Yo he estado con mujeres que con 70 años han tenido su primer orgasmo. Qué maravilla. No hay edad. Nuestro placer llegar a menopausia y parece que se nos acaba la vida no, entramos en una fase muy profunda de conexión con una misma y nuestro placer se va expandiendo y porque se va volviendo más conectado con nosotras entonces no hay edad y no hay prisa ahí donde cada una estamos porque a todas nos parece terrible que a mis X años todavía estoy así y en X para unas 25 que me parece horrible a los 25 años todavía estar así y para otra es 65 entonces a todas nos parece increíble que a mi edad me estoy enterando de esto. Muy bien. A la edad que sea estamos perfectamente a tiempo de expandirlo a más y más. Muy bien, donde ya para ir terminando me resuena mucho a una idea que nombraste ahí que es adquirir nuevas imágenes y nuevas versiones de la sexualidad porque así como se ha hablado mucho en esa perpetuación del machismo el efecto que ha tenido en la pornografía en los hombres siento que las mujeres también nos ha aminado nuestra idea nuestras fantasías lo que se supone ¿qué nos sugieres? ¿qué podemos ver? ¿qué podemos o sea cómo crear estos nuevos referentes ¿no? como de ah, es que hay muchas maneras de hacerlo ¿no? una que es la de Hollywood o la de la pornografía que no se sabe cuál es peor ¿no? o sea ¿cómo creamos nuevas imágenes? Bueno, esto es un reto esto es un reto esto es un reto para mí es esencial que lo hagamos igual que los niños no aprenden por lo que les dicen aprenden por la energía que sienten de los padres y por los comportamientos que ven y por la energía que les llega tú les puedes decir lo que sea que ellos aprenden a través de eso nosotros aprendemos todos aprendemos a través de imágenes entonces el sexo lo hemos aprendido a través del porno y a través de las películas no pornográficas que también son una sexualidad que no entonces por desgracia no hay muchas imágenes que estén expresando las sexualidades de otro lugar y yo que llevo años como investigando en esto para mí es algo muy natural porque lo he visto con mis ojos muchas veces y ya afirma parte de mí y para mí es cómo hago para transmitir esto entonces yo por ejemplo grabé un curso que se llama agua sagrada que va sobre la eyaculación femenina sobre el agua que de forma natural emana de nosotras cuando estamos excitados entonces para este curso yo grabé a mujeres eyaculando emanando sus aguas para que eso se pudiera ver y son unas imágenes preciosas de piel de gallina cuando lo abrí era como quién va a querer este curso porque en quién quiere eyacular es casi como algo pornográfico cuando en realidad es algo natural forma parte natural del placer de la mujer que yo me he metido mucho en este tema porque cuando yo empecé a tener orgasmo se eyaculaba mucho entonces así no había estado mucho en mi camino pero cuando hice este curso lo abrí gratuitamente durante dos semanas y 60.000 mujeres lo vieron y lloraban pero lloraban de ver las imágenes de cómo el cuerpo era masajeado de cómo el cuerpo se iba abriendo de cómo los genitales se iban abriendo más allá de las aguas que también emanaban y como esas imágenes yo digo es que las debería ver todo el mundo y entonces me doy cuenta de cómo es necesario grabar más imágenes como esas pero esas imágenes están grabadas sin que salga la cara de esas mujeres incluso borramos el tatuaje de una de ellas para que no fuera identificable entonces pero aún así o sea me hubiera encantado grabar los ataques de risa que fue un festival todo eso entonces es cómo hacerlo preservando la intimidad cómo hacerlo de una manera que se respete cuando estamos en un mundo donde han cogido esas imágenes y me las han puesto en youtube cómo hacemos y porque para mí es como también como preservar la intimidad de esas mujeres entonces pero esto es un reto que creo que quienes nos estamos dedicando a esto hemos de hacerlo porque lo hemos de traer al mundo que es esencial y también cómo hacerlo en un mundo en el que cualquier cosa es usada pornográficamente y es porque luego yo encontrar esos vídeos en youtube y te pusiera corridas y dices no, no, no no habéis entendido nada entonces esto ya lo quitaron pero luego a mí me han cerrado mi youtube claro 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 es terrible muy bien André querida creo que nos quedamos con cosas muy potentes o sea creo que respiración movimiento voz es algo que que ya está o sea que si te apagas este combo y te quedas con eso en tu cabeza te va a servir me encanta también el de a tu tiempo sin prisa no, no hay edad y tampoco hay prisa porque eso a veces hasta en esto tenemos prisa y en estos procesos que pones de manifiesto pues son procesos de apertura que como bien nos dijiste en el capítulo nos abren a lo bueno pero también nos abren a sentir más y a ser más vulnerables y a experimentar cosas más complejas así que creo que nos vamos con regalos lindísimos poderosísimos honestísimos naturales ¿no? vibrantes así que bueno naturales eso confiar en tu confiar en tu con lo que te está diciendo y así como último mensaje solo decir como que todas de verdad todas somos multiorgásmicas ¿sí? porque quien está escuchando esto dice bueno pues lo que yo siento es que no nos resignemos por favor que no nos resignemos y yo sé lo que es resignarse porque yo estaba en la nada en el cero muchas de las que escucharán están ahí mucho más de donde estaba yo de verdad como no resignarnos porque sí porque nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer divino divino pues muchas gracias por invitarme a tener esta conversación así divina poderosísima sí te digo que se siente vibrante y pues a nuestra audiencia gracias una vez más por estar en este episodio donde se vale sentir donde súper sentimos hoy sí que sentimos un abrazo meando querida este es un lugar en donde se vale sentir un abrazo meando un abrazo meando un abrazo meando